¡Hola! 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 ¡Qué hermosa! Aquí estoy con mi hermana ¡Aquí está! ¡Y vamos a hacer el tag de... Así que van a conocer un poco de mí y un poco también de mí. Aquí tengo las preguntas las cuales yo voy a responder las de ella y ella responde también por mí. A ver si acierta qué tanto me conoce. Ok, y vamos a comenzar con la primera pregunta que dice ¿Cómo se llaman? Los Medi Esquea Los Medi Esquea Los Medi Esquea Cruz Ya lo diga conmigo. Ok, su nombre es Fiordalisa O Dalina Esquea Yo no soy Esquea Yo no soy Esquea Yo, ahora yo después que uno se casa ya uno aquí en San Suido le cambia el apellido así que ya no soy Esquea ¿Cuántos años de diferencia tiene? Ya la puedo responder yo. Si tenemos dos pero no vamos a decirle nada. ¿Quieres saber la poca de los comentarios? ¿Color favorito? ¿Cuáles son mis favoritas? Azul ¿Es que todo le cambia el azul? No, porque la decoración yo la puse Yo no sé por qué es así cuando yo decoro con un color ya sea un evento o algo Ok, entonces el segundo es rojo La gente piensa que este es mi color favorito pero no. El azul es mi... Todos son mis colores favoritos Todos, porque depende de la tonalidad se ven bien bonitas Yo no tengo un color en específico El color tuyo es... El verde ¿Cuál es mi rosado puse? ¿Rosado puse? Recuerda cuando yo me casé ese fue el color que yo tengo Ah, pero eso puede ser una casualidad ¿Verdad que la decoración... No? ¿Cantante favorito? ¿Cuál es mi cantante favorito? Ay, no me acuerdo Manny Giovanni, algo así Vamos a ver Manny Manuel, algo así Manny Manuel, sí Manny Manuel Todo el mundo sabe el bajo entero Que a mí me gusta mucho el cantante favorito No Crispy No Yo ahora mismo no tengo un cantante favorito Pero... Ah, ok Bueno, no tiene cantante favorito ahora mismo ¿Qué es lo que le gusta hacer? Ah... Bueno, a Fior A mi hermana le gusta mucho dormir Y comer Y comer Y comer Y comer Y comer también Ok Y a mi que es lo que me gusta Manualidades Mami Sí Cocinar Mami Manualidades Cosas así Aunque no es mía Ok, nos tuvimos que mudar para acá Por algunos inconvenientes que tuvimos Pero... Espero que No haya algún problema con que nos vean En diferente... Con diferente panorama Ok Entonces vamos a seguir con las preguntas Ah... ¿Cuál es su canción favorita? Mmm... Su canción favorita es... Despacito No... Esa es mi favorita Se dice porque está pegada, no Esa puede ser No, no sé Ahora mismo no tengo una en la cabeza Ok Y la mía No me llega a la mente Sí No te he escuchado cantando Canciones Ok Yo tampoco... Ahora mismo tengo una canción favorita ¿Su peor o mayor pelea? No te acuerdo No te acuerdo Yo tampoco lo recuerdo Lo que más te gusta... De ella y lo que más te molesta Mmm... Me gusta que es muy ordenada Y no me gusta que sea demasiado perfeccionista Ah... Yo sé también que a ella no me gusta de mí Que soy muy asquillosa Ah sí Ay... Yo creo que a nadie le gusta eso de mí Porque yo soy extremadamente asquillosa No solamente a ella Ah, lo que no me gusta de ella es que ella Muchas veces prive un buen Jejejejeje Tú no esperabas que se lo diré No, 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 no Lo que más me gusta de ella es que es muy creativa, le gusta, tú lo mueves una cosa vieja y te la pone mejor que nueva, se la transforma, es muy creativa y en la casa también es muy creativa, le llegan muchas ideas y también que limpia muy bien y ordena muy bien, le puede llamar para ahí, la contacto mucho, le voy a dejar el número, ustedes te apoyan? Si? Si? Sí, y ella sabe que yo la apoyo a ella, si o no? Claro, si, no la apoyo mucha, no tengo que haber de dragon porque si no apoya, Si, no Describe a tu hermana con tres palabras, amable, generosa, yo soy amable! ¿Ya lo dices amada de ahora Luz? ¿Yo era amada? ¿Ya es de prueba? ¿Y es generosa por qué? Porque, por ejemplo, siempre queremos ayudar a la persona con el corazón. Gracias a ti. O bueno, responsable es la palabra responsable. Ah, sí, yo pienso que sí. Me gusta ser responsable. Y me gusta también que las cosas vayan por las rayas, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Tres palabras que describen a mi hermana es... Ella es como dijo que normalmente, muy creativa. Muy limpia, muy organizada también. Ah, sí, yo le he estado, no le he estado, es verdad, yo siempre le he dicho a ella. Yo siempre le he dicho a ella, es que ella es muy, 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 muy. Yo siempre le he dicho a ella. Yo siempre le he dicho a ella. Yo siempre le he dicho a ella. Le he cocinado a ella. No hay que preguntarle a ella. A mí no me gusta mucho la cocina. A mí solamente me gusta la cocina para ir a comer. Más que ella. Y si le pide que te cocine, ella lo hace, lo hace mal. Pa' que tú no lo pidas de no ir. Pa' que tú no lo pidas de no ir. Pa' que tú no lo sabes. Tú lo haces a propósito de la... O es que te queda más locura así de... A propósito, porque hay como... Ah, ya lo digo aquí. No hay que decir que yo puedo cocinar muy bueno, pero... Por eso, yo tengo unas amos a las sopas. Y yo hago unas caracas. Y yo no lo hago nada. Pero cuando la hago más. Una de las cosas tiene que hacer. ¿O es que? ¿O es que? ¿O es que? Porque a mí me gusta y me traigo desde que ella... Algunas cosas le quedan buenas. Pero es muy... Le queda mal a la comida. Esto me gusta cocinar. Esto no es para mí. Yo prefiero... Eh, comida chantaje. ¿Qué haces para llevarse bien? ¿Qué tú haces para...? Que yo hago para yo llamarme bien contigo. Porque yo no veo que placer mucho para llevarse conmigo. Pues le dije yo en medias. Eh... ¿Ustedes entiendes? ¿Verdad? La patita me dice que ella tiene que ser paciente conmigo. Yo soy así. Y me gusta ir con la playa. Y ella a veces se enoja conmigo. Por eso me tiene que tener paciente. Eh... Pero lo que yo hago es también tener paciencia y... Y perdonar y hacerme de la vista gorda. Porque al fin y al cabo somos hermanas y tenemos la misma sangre. Yo no puedo estar ni que como enemiga con ella o con malos sentimientos hacia ella. Yo me enojo pero después me contento, se me quita. Ella es mi hermana y... Dios mío. Marca de rostos para hoy. Eh... Bueno, en realidad yo no sé cuál es cuál. Yo no ando comprando mucha japa con ella. Y al comprar en mí ya no ando comprando en quien la mitad. ¿Qué es lo que se usa en el viejo? Porque... Bueno, yo en verdad yo no tengo ropa de marca. No ando detrás de ropa de marca ni nada que sea de marca. Yo compro las cosas porque me gustan, porque se ve bonita y me queda bien. Porque hay cosas baratas que también son bonitas, no tiene que ser de marca. Y yo soy de las personas que me gusta comprar más o menos. ¿Cuál es la que te tomo más bien? Es tú, no tú, tú. Es tú. Es tú. Yo siempre veo en Facebook que ella anda publicando fotos. ¿Tú ves fotos de mí? Sí. Bueno. ¿Tú ves fotos de bebe? ¿Cuándo? Bien. Yo entonces... Entonces, ¿quién vive más pegada al celular? ¿Yo? Sí. Ella. Porque... Tengo muchos amigos. Bueno. No sé. No sé. No sé. No. Ella es la que ve más pegada a la tecnología. Yo no. Yo... Me gusta... Después que yo hago todas mis cosas, entonces dedico tiempo al celular y la computadora y todo eso. Y la televisión y todo eso. Pero no me gusta mucho estar pegada al celular porque... Después me siento mal porque se me fue todo el tiempo. Y no hice lo que tenía que hacer las demás cosas. Pues nada. Estas han sido todas las preguntas y respuestas que hemos tenido. Espero que hayan conocido más de nosotras y que sobre todo les haya gustado. Diciendo que les gustó. De todas formas. Aquí está el video ya. Está ahí mirando. Y espero que no se hayan aburrido tampoco con estas dos loquitas, dos hermanas. Pero lo hicimos con mucho amor. Para ver si conocen un poco de nosotros. Porque estoy disfrutando a mi hermana durante este tiempo que va a estar aquí en Navidad. Conmigo visitándome. Teníamos cuatro años que no nos veíamos. Entonces ya ella está aquí viéndome. Y yo viéndola a ella. Y ella conociendo también a Daniel por primera vez. Bueno y entonces aquí nos despedimos. Espero que les haya gustado. Compártanlo si les gustó. Y denle like. Y comenten. Bye.